La temporada invernal continúa causando estragos, varias casas resultaron afectadas y distintos sectores quedaron anegados luego de las últimas lluvias en Guayaquil. Varios heridos dejaron violentos desmanes protagonizados entre supuestos miembros de una barra en el Estadio Monumental. Los incidentes tuvieron lugar mientras se jugaba el partido entre Barcelona y Macará. La policía detuvo a personas y decomisó dosis de droga y dinero durante un operativo. La acción se llevó a cabo gracias a denuncias de moradores del sector. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva semana de labores, prácticamente la segunda semana de febrero. La compañera Luisa de Nadillo ya está lista también, aunque no la van a ver con la sonrisa que le dieron el viernes, se la verán este viernes que viene. Esta es una sonrisa, digamos, que comienza la semana igual que todos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así más o menos. Mi querido Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Se equivoca. Hoy estoy más sonriente que nunca. Tiene un velocito. Más sonriente que nunca. Estoy de contra que feliz, iniciando una nueva semana. Muy, pero muy, muy, muy contenta. No sé si me llegue la... Con agua está a las orejas. No sé si me llegue la alegría del viernes. Pero contenta estoy. Así que, bueno, pues... Con agua está a las orejas. Ah, por supuesto. Por Dios. Por supuesto. Está lloviendo otra vez. Está lloviendo nuevamente. Por favor, tener mucho cuidado los señores conductores. Salgan con tiempo. Está más resbaladiza la calzada, porque no está lloviendo, lloviendo fuerte, sino garuando un poquito fuerte. Y eso... Pero me dicen que por el sur, y por parte del centro de la ciudad, la lluvia desde las 5 o 5 de la mañana era... Bueno, yo te digo una cosa. No sé qué opinen nuestros amigos de Oriente. Sobre lo personal, y sobre todo a las damas, mira, esa lluvia, esa garúa permanente, perenne, es sumamente molestosa. Sobre todo porque nos arruina el luz. Por favor, imagínate tú. Pero bueno. Y algunos caballeros también al pájaro, por ejemplo, le arruinan el luz. Parece luego pájaro remojado. Así es. Exactamente. Chagüí remojado. Chagüí remojado, exactamente. Así es. Bueno. Estamos listos para comenzar nuestra semana de trabajo agradeciéndole a Dios por este nuevo día y nueva semana de oportunidades. Y que nos brinda la oportunidad a su vez, que quepa la redundancia de estar junto a ustedes, que nos permiten ese honor. Gracias por tanta bondad. Y aquí está la información para ustedes, un enfrentamiento entre supuestos miembros de una misma barra. Dejó decenas de heridos en el Estadio Monumental de Guayaquil durante el partido entre Barcelona y Mácará. El encuentro tuvo que ser suspendido. Veamos. Una riña desencadenó violentos desmanes en la localidad general sur del Estadio Monumental. Mientras en cancha Barcelona se medía a duelo futbolístico con Mácará. A los 11 minutos del encuentro, el árbitro decidió detenerlo debido a una pelea entre supuestos miembros de la barra suroscura. Allí llovieron botellas y otros objetos que dejaron heridos. Las puertas fueron abiertas y el partido pospuesto causando la indignación de la hinchada. Sí, vergonzoso realmente, mi estimado amigo. Esto de estas barras ya tiene que terminarse, esta sinvergüencería ya tiene que... Barcelona tiene que poner mano dura y terminar porque ahí se mete cualquier gente. Barcelona fue el próximo partido local. Una semana no entra la barra. Estamos cansados, siempre pito y pito y pito. Uno viene a la norte, viene tranquilito, el partido se suspende. Mira, yo creo que la policía debe hacer los filtros correspondientes mucho antes de la entrada. No lo puede hacer en la puerta. En la puerta están con caballos, le están dando toletazo a la gente. La gente ya entra molesta al estadio. O sea, ¿por qué no hacen desde el puente a la 17? Personal de la Cruz Roja iba atendiendo uno a uno a los heridos. Según se conoció, el partido fue suspendido debido a que no existían garantías. De seguridad, como lo exige la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nosotros vamos a generar una reunión. Nosotros hemos oficiado a los clubes del astillero para efectos de que cumplan con este acuerdo ministerial. Hasta el momento hay 41 heridos y en ese sentido... ¿Fallecidas? No, hay fallecidas hasta el momento. ¿Puede ser objeto de clausura la General Sur o no? A priori le digo que sí, que este grupo por ahora no va a ingresar. Esa es la decisión a priori que hemos tomado. Y después, obviamente, dar un mensaje de que en ese sector vayan niños, mujeres, de las formativas. Pero ya no este grupo de malos hinchas que perjudican a la institución y ocasionan daños graves. El duelo futbolístico entre Barcelona y Mácará se va a retomar este lunes 6 de febrero al mediodía y sin público asistente. Esto en el marco de la fecha 2 de la Serie A del Campeonato Nacional, informó Enrique Muñoz. Esto ha pasado de lo claro a lo oscuro demasiado rápido y con el tiempo ha venido haciéndose cada vez peor. Han sucedido miles de cosas y con esas agüitas, con esos pañitos tibios que han estado actuando, degenera en esto que puede incluso ser peor. Veo en unas imágenes y te lo hice notar, como un policía jala un tacho azul que está ahí, grande. De ahí sacaban no sé qué cosa, ¿no? Para lanzarse entre ellos. Por ahí hay una imagen en redes sociales de uno de estos tipos con un cuchillo de este vuelo. Por Dios, ¿cómo lo entró? ¿Cómo entró? Ahí está el tacho. Ahí pasó el tacho ahorita que está caído en el piso. Ojalá lo puedas repetir, productor, pero más adelante se lo vea el policía jalándolo. Ahí está el tacho azul, ¿no? Entonces, si cuando tú entras al estadio, Luisa, a los hombres se les caen hasta los pantalones porque le quitan el cinturón. Claro. Cuando tú entras al estadio, cuando un miembro de la prensa entra al estadio y quiere llevar su agüita, su botellita de agua porque tiene que narrar el partido, me refiero a los agentes de radio, tiene que estar cuatro o cinco horas hablando porque es hora y media el partido, ellos están una hora antes y una hora después. Entonces, no les permiten, ¿no? Se quejan los periodistas porque no les permiten, ¿no? Y ni se diga, pues, gente de televisión, si acaso quiere entrar, no le permiten, sea quien sea. Ni con cómo llegaron las piedras, cómo llegaron los cuchillos, cómo llegó ese tacho ahí. Sí, esa es la pregunta del millón. Y para mí, y es mi criterio y con esto concluyo, mi querida Luisa, eso es mandado a hacer, para mí, por desadaptados, por gente descalificada, por gente que no quiere... Ahí está el tacho, lo estoy viendo aquí. Gente que no quiere al club y que quiere hacer fracasar a una directiva que está haciendo las cosas adecuadamente para que no se note lo que ellos hicieron. Sin embargo, no toman en consideración que está de por medio la vida de la gente. Así es. Escuchaba a un hincha muy fervoroso del Barcelona Sporting Club que decía, ¿cómo es posible que vayan familias enteras con criaturas? Ahí no está el problema, porque se trata de una fiesta deportiva. Pero, por supuesto. Uno puede ir en familia, no tiene por qué renunciar a ir toda la familia. Así es, así es. Se supone que deben brindarse las garantías apropiadas para que esa fiesta deportiva no sea empañada por actos vandálicos. Y yo te diría, criminales como estos. Porque el que saca un cuchillo, el cuchillo no es para acariciarte. Y las piedras. Ahí hay tentativa de asesinato y me permito decirlo con todas sus letras. Porque tú, si le lanzas un piedrazo en la cabeza a alguien, le puedes vaciar un ojo y hasta puedes acabar con su vida. Y si con el matachancho herías a alguien y le herías de muerte... Ahí se lo viene el asunto. Entonces, no se trata solamente de un fuerte enfrentamiento. Ahí hay tentativa de asesinato. Y quiera Dios que de los más de 40 heridos no hay una persona que falleja. Mira, esta es la persona. Ahora, Luisa, la promoción era esa, pues. Claro. Barcelona, el señor presidente de Barcelona, esta directiva que está actuando con toda seriedad, que está actuando justamente para rescatar a Barcelona de las mismas y las excretas, donde algunos lo dejaron. Entonces, hizo una promoción. Entrada gratis con tu pareja, ¿verdad? Novia, amiga, enamorada, conviviente, esposa, gratis. Y un niño menor de 10 años. Por supuesto. Gratis la pareja y el niño. Esa fue la... ¿Para qué? Para generar, generar que el fútbol, generar que el deporte une familias, no desune. Claro. Y no es un acto para delincuentes, sino para familia, para disfrutarlo, para vivirlo, para gozarlo. Además que desde muy tiernas las criaturas, también son hinchas del equipo el que es hincha su papá, su mamá. Así es, generalmente. Por favor. Ahí se el tacho, que no miento, ahí se el tacho. Claro. Ahí se lo ve el tacho. ¿Cómo apareció ese tacho ahí? A ver, si no dejan entrar ni siquiera, ni si hasta los micrófonos los quieren incautar. No dejan entrar con hebillas, no dejan entrar con cotellas, no dejan entrar... ¿Cómo esta gente tenía ese tacho del que sacaba no sé qué cosa y lanzaba? ¿Y qué hacía ese tipo con ese matachancho que parecía camalero? A ver, ¿de dónde? ¿Cómo lo entró? ¿Cómo entró con eso? Yo creo que José Francisco Ceballos y la directiva en general van a tomar una medida que ya se hace necesaria. Suspender definitivamente y dé por vida a esta gente. Ahora, ahí hay cámaras de video. Claro. Seguramente se va a lograr de alguna forma identificar a los principales. Qué lástima, ¿no? Porque se supone, escúchame mi querido Hugo, que la presencia incluso de una barra bien organizada, bien estructurada, que respeta a los demás hinchas, alegra el momento del partido. Porque ¿para qué es la barra? Para alentar a todos los muchachos jugadores. Hay del tacho, hay del tacho. Eso no es para eso la barra. Para eso es la barra. Es para dar aliento, para amenizar el lugar, para que haya alegría. No, para que se provoquen este tipo de temanes que pueden acabar con la vida de la gente. Y que ahora ha dejado más de 40 heridos. Sí, esa barra es la que le pone la parte anímica. La alegría, uno goza, disfruta. Claro. Lo contagia para gritar, para hacer la ola, para gritar por el equipo, para los cánticos. Esa es la barra. No delincuentes. No delincuentes que vayan a robar, a asaltar, a quererse matar entre sí. Dicen que es por lucha de poder. Si tienen enfrentamiento con poder, que vayan a su barrio, que vayan al sector donde viven o que vayan a la calle a tener lucha. Otros dicen que es por asuntos económicos, que no creo. El señor José Francisco Ceballos lo ha aclarado. Barcelona no, económicamente, no ayuda ni auspicia a nadie. Ni camisetas le damos, digo. José Francisco con unas declaraciones anoche. Así que esto no es por lucha de dinero, ni mucho menos nosotros. No damos ni camisetas. Y ahora, justamente, lo que dice José Francisco, yo estoy totalmente de acuerdo como barcelonista y como ciudadano y como comunicador. Que lo suspendan de por vida. Que no puedan volver a entrar nunca más al estadio. Que ese sector de las gradas se clausure hasta que haya gente decente que lo quiera utilizar adecuadamente. Es la única manera de sentar un precedente para acabar con este tipo de actos andálicos. Por supuesto que sí. Pero todo está, Luisa, que yo realmente estoy sorprendido. ¿Cómo se hacen los controles? ¿Cómo se hacen los controles? Si a un comunicador no le permiten entrar a una botella de agua. O es que están en contubernio con alguien. ¿Quién les permite pasar? Exacto. O es que las tienen escondidas y hasta ahora nadie se ha dado cuenta. Yo insisto. Para mí eso es mandado a hacer. Para mí. Es mi criterio. Por lo menos así parece. Eso es lo que parece. Que es mandado a hacer para perjudicar al equipo. Mira, económicamente lo perjudican al equipo, un equipo que lo que más tiene es deuda, Luis. Claro. Lo perjudican porque Barcelona tiene que pagar la estadía de Macaray en la ciudad. Y este tipo de situaciones atentan contra su buena imagen, pues, por favor. Y quieren echar lodo al buen trabajo realizado por la directiva. Luisa, si tú tienes un bar y pagas, ¿no pudiste meter? No, pues. Me quedé con todo, con todo comprado. Y hay comidas que se dañan. Por supuesto. Entonces, se te dañó la comida, te fregaste porque pagaste y ya el club no te va a devolver. ¿Y quién va a responder por las personas heridas? ¿Y quién va a responder por las pérdidas? Bueno, está bien que tome la decisión. Hoy día, a las 10 de la mañana, me tengo entendido que la directiva de Barcelona va a dar una rueda de prensa. Y ojalá, José Francisco, se mantenga en la decisión y la directiva en general, se mantenga en la decisión. Y yo ratifico lo que digo. Para mí, lo mandaron, eso lo están mandando a hacer. Para desdibujar a una directiva que sí está actuando en el equipo más popular del país, decente y recente, honestamente, y dirigido a mantener el equipo con un estatus que se merece. Y qué lástima que a toda costa, ¿no? Incluso poniendo en riesgo la vida de la gente. De los demás, así es. Bueno, vamos a cambiar de tema. Quiero contarles que dos sujetos, amigos televidentes, fueron capturados por la Policía Nacional luego de, aparentemente, haber asaltado a un joven precisamente en los exteriores del Estadio Monumental en el oeste de Guayaquil. Las tareas investigativas llevaron a los agentes de la CIPROVAC a allanar una casa en el sector conocido como Ciudad Perdida, donde encontraron las cosas robadas y, además, capturaron a otro sospechoso. Con las evidencias decomisadas, los aprendidos, un adulto y un menor, fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. A uno se le cogió en el momento que realizó el delito y al otro se le procedió, mediante labores de inteligencia, a darle captura en el sector conocido como la ciudad perdida. Entonces, con labores de inteligencia, se registró el número de celular y se procedió a la respectiva detención del ciudadano, encontrándonos en delito fragante y encontrándoles el celular y la tablet que nos quedó como evidencia. Otro enfrentamiento por hinchas o simpatizantes de equipos de fútbol. ¡Qué horror! Al sur de Guayaquil, un grupo de personas desató un feroz enfrentamiento dejando dos heridos. Uno de ellos es un policía que trató de calmar los ánimos. Hay detenidos en este caso que habría iniciado por un supuesto enfrentamiento, un supuesto enfrentamiento entre simpatizantes o hinchas de equipos de fútbol. Terrible. Veamos. Como una batalla campal describieron los aterrados vecinos la pelea producida en los esteros al sur de Guayaquil, junto a la Manzana 15 a 2. Un joven bastante golpeado denunció haber sido la víctima principal. Un policía quedó herido cuando intentó detener la riña, supuestamente iniciada por hinchas de dos equipos de fútbol. Ya, lo que pasó es que vinieron como unos 20 a 30 vandálicos a pegarle a una sola persona, a un solo chico nomás. Le cogieron, le tiraron piedra, le partieron una vidrio en la cabeza. Entonces aquí lo que la gente salió fue para defender la humanidad e integridad de la persona. Pues sin embargo, vinieron aquí vandálicos a amenazar, a disparar y que es tanta cosa más. Entonces lo que pedimos aquí es resguardo y más seguridad para la ciudadana, porque aquí más que todo hay criaturas. Yo la verdad vi un poco de personas ahí dándose golpes queriendo matar a un chico, un joven de unos 18, 19 años. Por eso es que pedimos cerrar aquí la peatonal, porque es muy peligroso, vienen los vandálicos, los fumoncitos, andan por aquí. Hubo cuatro detenidos que fueron llevados a la Fiscalía de Flagrancia. Algunas viviendas de los esteros resultaron afectadas por la piedriza y supuestas incursiones de vándalos. Pero de eso nadie hizo denuncia formal. El afectado por los golpes guardó silencio ante la prensa. Una riña que siempre se da entre estas dos hinchadas ahí en el parque. Incluso hubo la agresión del joven que llegó en ese momento e incluso mía en la mano. ¿Con qué fue que le agredieron? No le podría decir con qué, pero lanzaban lo que es piedra y botellas. Según los asustados vecinos de los esteros, sí hay patrullajes policiales en el sector. Pero resulta que los malandrines son más y muy violentos, informó Enrique Muñoz. ¡Qué horror, Dios mío! Terrible, terrible. ¿Y si sabes por qué son más violentos? Por las sustancias que desgraciadamente tienen encima. Lamentablemente, así es. Bueno, momento de salir a exteriores. Veamos qué nos dice Jorge Salazar desde el sitio en el que se encuentra. Jorge Salazar, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Luis Augo y amigos televidentes. Antes que nada, damos gracias a Dios por esta nueva semana. Hemos acudido al segundo puente de la vía perimetral, viniendo ya sea de la 25 de julio o del norte de la ciudad, del sector de Tres Bocas, digamos. ¿Por qué hemos venido a este lugar? Pues, ante la molestia, ante el enojo de decenas de conductores por el congestionamiento que se registra, ya sea en esta o en las demás estructuras que están ubicadas en este perímetro, en este sector, a causa de la instalación de cauchos antisísmicos en cada una de las uniones de los tres puentes que están situados en este sector de la vía perimetral. Este es el motivo por el cual se ha venido cerrando parcialmente varios tramos, ya sean del primero, segundo o tercer puente de la vía perimetral, y que desconocían muchos conductores por la cual, por dicha situación, eran sus reclamos. El desconocimiento de por qué se cerraba uno o dos carriles de los puentes de la vía perimetral. Asimismo, se están reconstruyendo varias de las barandas que también, a propósito, hay que indicar que resultaron afectadas a partir del terremoto registrado el pasado 16 de abril. Es importante recalcar que en el segundo puente los trabajos se realizarán máximo hasta este miércoles. Luego concluirán en este segundo puente y los trabajos continuarán en el primer puente de la vía perimetral, viniendo de la 25 de julio. Ya que ya se trabajó en el tercer puente, viniendo en este mismo sentido, y ya quedó listo el puente. Y ahora sí, para conocer un poco más específicamente el por qué la instalación de este tipo de material que estamos observando, en cada una de las losas de hormigón que forman parte de los puentes, pues esto es para evitar que el paso elevado vehicular tienda a sufrir daños en su estructura cuando se registren movimientos sísmicos y asimismo por la circulación, como observamos también, de vehículos pesados. De esta manera estos cauchos sirven para mitigar las vibraciones y evitar desastres, evitar que, Dios no quiera, el puente llegue a colapsar en determinado momento. Son cauchos que han sido sometidos a pruebas de laboratorios especializados, donde se comprobó que los soportes están garantizados y cumplen con las normas que deben aplicar para brindar mayor resistencia. Vamos a dialogar con uno de los trabajadores, quien tiene algo de conocimiento de lo que se realiza acá, para que nos despeje varias dudas. Muy buenos días, ¿nos podrías recordar cuándo iniciaron los trabajos en los tres puentes de este sector y cuándo terminarán? Buenos días, iniciamos el 14 de diciembre lo que son los trabajos en el primer puente. Hemos acabado ya el primer puente. Y hoy te vamos a avanzar al tercer puente. Parece que tenemos un poco de problema con la señal. Ya está, ya está otra vez. Ya parece que la ha recopado, ¿no? Sí, ahí está, ahí está. ¿A causa de qué se realiza este trabajo? No lo recuerdo. Esto es para la transición del puente, para la unión de las losas y más que todo es para el movimiento, porque todo puente no es una sola losa y tiene que tener un poco de movimiento ahí. Entonces, para eso, el trabajo que se hace, eso es como un elástico. En especial, este segundo paso elevado y el tercero, viniendo de la 25 de julio, ¿se vieron afectados por el terremoto del 16 de abril del 2016 también? Sí, se afectaron bastante. Entonces, pues, también lo que nosotros nos contrataron y ahí está el trabajo. Nos estamos demorando menos tiempo. Está haciendo los trabajos, llega otro grupo más de Quito y hemos estado avanzando bastante en los trabajos. Ya para terminar, ¿de qué manera se realizarán los trabajos en el primer puente, viniendo de la 25 de julio, que lo conduce a uno de la Pío Jaramillo, de los Esteros, a la Trinitaria? ¿De qué manera van a trabajar? ¿Cuántos carriles se cerrarán? ¿De qué hora a qué hora? Para que los conductores tengan conocimiento. Lo que vamos a hacer es trabajar en el carril que se diga todo lo que es norte-sur. La misma dimensión de dos carriles. Vamos a cerrar igual desde las... Sí, dos carriles. Vamos a trabajar en la misma dimensión de siete y media de la mañana a cinco y media de la tarde. Lo que se pueda avanzar más en el día para no congestionar también aquí mucho. Muchas gracias, caballero. Y aquí entonces la recomendación para los conductores salir con tiempo de sus domicilios. Dos carriles del primer puente de la Perimetral, viniendo de la 25 de julio, van a permanecer cerrados. Por motivo de la instalación de estos marchos antisísmicos en cada una de las uniones de las capas de hormigón. De este paso elevado, evitar congestionamiento, evitar contratiempos y malos momentos. A sabiendas de que estos trabajos también son en pro de la ciudadanía, en especial de los conductores. Hugo, Luisa y amigos televidentes, un excelente día. Comienza a lloviznar en este sector. Pero, precaución. Bueno, Jorge, muchas gracias. Ese trabajo era muy necesario y está muy bien realizado. Lo están haciendo. Pasé por ese sitio hace unos días. Y efectivamente es un poco la molestia. Pero lo que pasa es que la gente cree que quiere una cosa. Quiere que la reparación del paso elevado se lo haga en el aire. No, imposible. Que no los toque, que no los moleste. Que se lleven el paso elevado a otro lugar. Lo reparen y lo traigan y lo pongan. Porque cuando está dañado, joroban y se quejan. Y cuando lo reparan, joroban y se quejan. ¿Qué de qué? Porque yo pasé por el lugar y están haciendo muy buen trabajo. Ya no se sienten esos golpes en el carro cuando uno cruza las juntas de las losas de rodadura. Claro. Están trabajando muy bien. Y en otros sitios. Y en los terminales del carro. La gente tiene que tener conciencia. Por favor. Paciencia y ser tolerantes. Como digo, se quejan porque está dañado. Palo porque bogas y palo porque no. Sí, pues. Se quejan porque está dañado y se quejan porque lo reparan. Qué carajo. Paz es lo que quieren. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Los vamos. ¿Ya? Ya. Ok. Los invitamos entonces a... Ahora, gracias, Jorge. Gracias. Más adelante, la temporada invernal continúa provocando estragos. Varias casas resultaron afectadas. Y distintos sectores quedaron anegados luego de las últimas lluvias en Guayaquil. Más adelante, aparatoso accidente de tránsito dejó un huerto y varios heridos en la vía Daule-Santa Lucía. Les contaremos qué habría provocado este percance. Y un menor fue sorprendido portando un arma de fuego. Tendremos todos los detalles en la noticia, en la comunidad. Bueno, hablemos de aguaceros ahora. El día viernes, justamente, conversábamos hace un momento, se destapó la lluvia y buena parte de la costa sur, y Guayaquil en especial, sufrieron y tuvieron que soportar la torrencial lluvia que causó serios estragos en el tráfico vehicular de las principales avenidas de nuestra ciudad. Fueron varios los sectores inundados. Bueno, llovía que parecía que se iba a caer el cielo en realidad. Veamos. San Pedro abrió la llave y no dio tregua el viernes cuando Guayaquil soportó más de siete horas de intensa lluvia. De eso dio cuenta, por ejemplo, la vía Adaule por el kilómetro seis y medio, en el que el tráfico vehicular se entorpeció ante ríos que corrían por la avenida. Los más atrevidos cruzaron. Los otros no sabían qué hacer. Por suerte, aparecieron en los llamados salvavidas. Personas que no se sabe de dónde salen, pero que ayudan a empujar los vehículos a cambio de una propina. Te voy a, por decirlo, a cinco minutos en la empresa donde yo trabajo, pero estoy llevando más de cuarenta minutos aquí allá metido. Hora, hora y media. Hora y media. Y mire este tráfico que no puede, no puede ser así. Aquí ganándose la moneda ya que todo vale la pena aquí. ¡Voy, voy, voy! Ayudar aquí a la gente que está endundado todo esto. Hermano, esto es un diluvio. Pedimos a Dios porque ya pare. Por lo menos. Abril Aguasmil dice, todavía falta lo mejor. A mi hermano, si no me arriego, ¿quién me va a salvar de esto? ¿Quién me va a sacar de este río aquí que habemos, ñaño? Los endebles paraguas no evitaron que la gente se mojara. Y es que además de la lluvia, hubo fuertes vientos, rayos y truenos. Una de las tormentas más fuertes desde que empezó el 2017. En el centro de Guayaquil hubo calles anegadas. El invierno apenas está empezando y los aguaceros suben de intensidad. Tenga en cuenta ese detalle para que se prepare en lo posible. Informó Enrique Muñoz. Bueno, y como complemento a esta información, varios sectores del noroeste de Guayaquil reportaron daños debido al torrencial aguacero que cayó la noche del viernes. Los afectados solicitaron obras para evitar futuras inundaciones. Para el fin de semana, las lluvias dieron una leve tregua, pero en el sector de Valle Hermoso de Montesinaí quedó el desastre. Calles anegadas, interminable lodo y familias angustiadas, porque allí el agua no tiene donde defogar debido a la falta de alcantarillado. Desde el día que hubo el aguacero no ha bajado el agua totalmente. Recién ahorita están haciendo un asalto y por ahí medio está saliendo el agua. Pero como usted ve, estamos full de agua, todas las casas, todo. Por ejemplo, en mi casa nunca se entró el agua y anoche se entró el agua. Cualquier cantidad me daba casi más o menos la rodilla en mi casa, que es alta. Imagínense otras casas que están más o peor. Como gente pobre le pedimos que por favor nos ayuden con relleno o que nos ayuden con alguna retroexcavadora para sacar el agua para que tenga desfogadero. A pocos kilómetros, Ciudad Israel, también de Montesinaí, en cambio recibe una especie de riachuelo correntoso. Según los moradores, producto de las bajadas de aguas de los cerros y el desnivel del terreno. El primer año ha sido así que entraba esto, porque ahí solo porque han hecho este muro, este carretero lo han rellenado y ya queremos que nos mandaron abajo a todito el pueblo. Si van a hacer canal, porque tenían que hacer, porque aquí esto no va a pasar, no va a quedar mucho, es decir, mucho tiempo. Más allá en la cooperativa María Pairal, a las familias afectadas les regresó el aliento después de que lograron evacuar el agua de sus viviendas. Pero saben que ese martirio lo van a tener durante todo el invierno. Mi casa se me enlundó todita hasta arriba, se me subió hasta la rodilla el agua arriba, a mi casa, que estamos en alto. Necesitamos una solución, necesitamos que nos ayuden, que vengan a hacer un ducto cajón, porque estamos full de agua. En Montesinaí y sectores colindantes, saben muy bien que deberán dormir con un ojo abierto. El invierno está empezando con fuerza y zanjas, así como calles de tierra, están pasando factura por el olvido. Informó Enrique Muñoz. Varios viviendas resultaron afectadas debido a las inundaciones en diferentes cooperativas del noroeste de Guayaquil. Las recientes lluvias, el temporal dejó varios damnificados. Los vecinos de Nueva Prosperina estaban impactados por lo ocurrido. Esta vivienda prácticamente se desplomó pendiente abajo. Se ubica junto a la avenida Casuarina. Hubo tres personas dentro en el instante de la fuerte lluvia del día viernes. Contaron que una especie de correntada bajó por la vía y fue socavando el terreno. Empezó esto, era como un río y yo no me imaginaba que iba a caer mi casa. Entró agua por aquí, que había un taller, que lo tenían, y por ahí comenzó. Y cuando de un momento a otro ya se me cayó el pilar de atrás. Yo pensé, como todas las veces, llovía duro y nunca se me ha caído mi casa. Y de un momento a otro se cayó toda mi casa. Que todos los caballeros hicieron esos muros y el agua se vino por toneladas hacia acá. Por otra parte, en la cooperativa Valerio Estacio Bloque 5, esta señora sintió como literalmente su casa de madera y caña empezó a rodar y rodar tierra abajo. Entre el susto y la tormenta, alcanzó a sacar a sus hijas menores de edad. Está desempleada y hoy damnificada. Como las nueve de la noche y pico, escuché un trueno, así, pum, y yo con mis hijas rebalé todo para allá. Y yo me quedé atrapada abajo de las camas, en un hueco que hay así. Ahí están en el cielo conmigo, los materiales no me importan. Pero ahora no tengo como quien me ayude a desarmarla, no tengo quien me ayude a pararla, no tengo nada. Un poco lejos de allí, en la pre-cooperativa Israel de Montesinaí, tienen lo peor. Por ahora el agua correntosa se ha llevado cerramientos de caña. Pero ellos creen que muchas familias no están seguras. Con la lluvia se me ha llevado la pared de afuera y la pared de acá atrás. Y se me han mojado todas las cosas, se ha sacado, se ha llevado, arrastrado, primera vez. O sea, ya ha pasado otras veces que se ha guavido, pero no así como ahora. Que ha venido arrastrando con todo. En estos casos piden urgente la intervención de la Secretaría de Gestión de Riesgos para identificar zonas vulnerables o peligrosas y emprender un plan emergente antes que ocurran desgracias. Informó Enrique Muñoz. Hugo, tal vez solo acotar, antes de ir a la siguiente nota, la necesidad imperiosa de incrementar las fumigaciones en las zonas donde, pues, como hemos visto, la presencia de las lluvias coadyuva a la proliferación de los mosquitos y con ello las enfermedades. Así es. Claro que sí. Bueno, vamos a cambiar de tema para contarles que la Ruta Spondilus es un recorrido por algunos de los paisajes más atractivos de la costa ecuatoriana. Uno de los sitios más visitados es el Museo de los Amantes de Zumpa en Santa Elena, donde está el asentamiento de la primera cultura del continente americano. La Ruta del Espondilus es una ruta costera que recorre las provincias de Manaví, Santa Elena, Guayas y El Oro, y llega hasta el norte de Perú. Este recorrido es una increíble oportunidad para descubrir, conocer más de cerca de la historia ancestral de esta región del Ecuador. Nuestra primera parada será la provincia de Santa Elena. El Museo Amantes de Zumpa corresponde a la cultura más antigua que se ubicó aquí en la península de Santa Elena. Cobija a más de 200 osamentas, ¿no? Entonces, dentro de esas 200 osamentas tenemos, pues, los famosos Amantes de Zumpa, que es lo que le dio nombre y fama a nuestro museo. La Libertad es el centro económico de la provincia y uno de los principales del país. Una tradición que nos llevamos desde la época de Las Vegas y hablamos de tradición. En nuestra época, pues, es ponerle una mesa muy llena con todos los alimentos que nuestros familiares degustaron y llamarlos por su nombre. Y la creencia de los familiares es que ellos llegan espiritualmente a comer de lo que le tienen listo en la mesa. Esta exposición que vemos ahora es la costumbre que tenían nuestra gente de ponerle el cordón al muerto, que eso significa o lo tienen como la protección, porque nosotros al fallecer tenemos varias etapas para poder llegar al cielo, ¿no? Entonces hay un espacio donde estamos como purgando todos nuestros problemas que tenemos en vida. Y la gente, para poder salir de eso, pues, le pone el cordón en la cintura del muerto para defenderse del maligno. Junto al Cantón La Libertad se encuentra Salinas, ciudad con un importante peso cultural, histórico y económico, dentro de la provincia de Santelena. El nombre de Salinas radica de que anteriormente había unas pampas de Salinas. Lo que es atrás del Country Club, lo que es atrás de los barrios de Salinas, anteriormente eran pampas salinenses. Entonces, de ahí que radica el nombre de Salinas, porque los primeros pobladores se dedicaron justamente a eso. Salinas y La Libertad, durante muchos años sirvieron de puerto marítimo, ya para Guayaquil, que en esa época Guayaquil no contaba con un puerto. El clima es muy acogedor. En un día ustedes pueden ver tres estaciones, ve el sol, ve la garúa, ve el frío. ¡Rumbo a las urnas 2017! El candidato presidencial por la alianza Creo-Suma, Guillermo Lazo, en rueda de prensa, pidió minuciosas investigaciones en torno al caso PetroEcuador. Además, se refirió a los videos del exgerente de la estatal petrolera, Carlos P., divulgados en redes sociales. Luego de una ajetreada campaña electoral de esta semana, el candidato a la presidencia por las listas 21 y 23, Creo-Suma, Guillermo Lazo, hizo un paréntesis este domingo para referirse a las denuncias aparecidas en los videos denominados Capayalix, de parte del exgerente de PetroEcuador y que circulan en redes sociales. Uno de los episodios más graves de nuestra historia, que parece no tener fin. No solo que han administrado mal la bonanza petrolera, sino que además se han beneficiado personalmente de esos dineros. Acompañado de simpatizantes y otros candidatos a asambleístas de su partido, aseguró que exige explicaciones como ciudadano y para los ciudadanos del Ecuador. Ante las revelaciones hechas por el señor Pareja Gianuccelli, exigimos a la Fiscalía que inicie inmediatamente las investigaciones pertinentes contra los autores y cómplices. Informó Enrique Muñoz. El candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, se pronunció sobre los videos que circulan en las redes sociales del exministro de Hidrocarburos, Carlos P. Tenemos los detalles. Tras la circulación de videos con declaraciones de Carlos Pareja Gianuccelli sobre el candidato a la vicepresidencia, Jorge Glass Spinelli, el presidenciable Lenín Moreno defendió este sábado a su compañero de fórmula. El candidato se dice que no, que no puede aportar absolutamente ninguna prueba al respecto. Y cuando se le pregunta si es que el ingeniero Jorge Glass conocía de lo que se negociaba el petróleo, de las contrataciones que se hacían, de la refinería, etcétera, etcétera, él decía que sí, claro que él conocía, pero qué casualidad, que él tomaba las decisiones, qué casualidad. A un vicepresidente, a un ministro, esa es la tarea. El candidato oficialista insistió en que en el próximo gobierno hará una cirugía mayor contra la corrupción. No únicamente de propio Cador, sino tratar de detectarla en todas las instituciones en las cuales se encuentran. El gobierno ha tenido un mérito. Antes había corrupción y antes había denuncias, pero por primera vez se decidió investigar. Estas declaraciones las hizo antes de firmar el Acuerdo Nacional contra el Cáncer y comprometerse a que se ganan las elecciones, este tema se ha tomado como de interés público. El presidencial oficialista mantuvo una reunión en Quito con voluntarios de las 24 provincias que apoyan su candidatura. Informó Priscila Cadena. La candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, recorrió este fin de semana varios sectores urbanos de Quito y diferentes cantones del Oriente Ecuatoriano. Allí ratificó su propuesta de construir escuelas en sectores rurales del país. Faltan dos semanas para las elecciones presidenciales en Ecuador y la candidata a la presidencia por el Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, continúa visitando diferentes sectores del país. Por ejemplo, el sábado realizó varias caravanas en la Amazonía. En uno de sus discursos se refirió al fortalecimiento del plan habitacional y a la construcción de pequeñas escuelas en áreas rurales que llevaría a cabo en caso de llegar a Carondelet. El recorrido llegó hasta el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en Puyo, en Pastaza y en la provincia de Zamora, Chinchipe. En otra de sus intervenciones, la presidencial le rectificó su propuesta en el tema del consumo de energía eléctrica. Yo no le voy a cobrar la luz a las familias pobres de mi país, a los que consuman hasta 130 kilovatios hora. Antes, la postulante recorrió varias avenidas principales del norte de Quito, así como diferentes parroquias rurales. El binomio por el PSC estará en el sur de la capital la próxima semana, con motivos del cierre de campaña. Informó Jorge Salazar. Y anoche se llevó a cabo el diálogo presidencial 2017 con la participación de los ocho candidatos a la Jefatura de Estado. Durante el conversatorio, los postulantes presentaron sus propuestas de gobierno. A continuación, les presentamos un resumen de la jornada. En el diálogo presidencial 2017, los candidatos se pronunciaron sobre la política institucional como primer tema y plantean reformas. Reforma constitucional para desaparecer aquel Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido la piedra angular que ha dado vida a este hiperpresidencialismo. A través de una consulta popular que devuelva la separación legítima de los poderes y que además libere a los organismos de control, del control del presidente de la república. Una consulta popular para que le des poderes independientes y una justicia transparente, una justicia ágil. Controla 12 medios nacionales de propaganda. Por eso nosotros planteamos independencia total, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de comunicación. La única forma de cambiar el país es a través de una asamblea constituyente. Los demás cambios son de maquillaje. En casos de corrupción como el peculado, que el actual Código Integral Penal establece una pena máxima de 13 años, nosotros la establecemos en 40 años. Incluso si fuera una lesión grave a la institucionalidad del Estado con carácter retroactivo. Reestructurar la deuda. También ahí hay un problema. Créditos de 5 años a 10% interés. Esto se lo digo al amigo que está aquí a mi izquierda. No voy a contestar las injurias ni las mentiras. No me llegan ni les llegan a Alianza País. Aquí está representado con honrosas decepciones lo peor de la historia del país. Con respecto a la corrupción. He dicho que vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción. He pedido ya la ayuda de Naciones Unidas para ello. Que los corruptos de ayer y los corruptos de ahora de este gobierno no regresen después, bendecidos por el paso del tiempo a presentarse como prohombres de la moral y la justicia. En el tema de desarrollo social se trataron ítems como el de la educación, en el que la mayoría de candidatos coinciden en eliminar el examen de la Cinecid. Además, el incremento del bono de desarrollo humano. El bono de desarrollo humano lo aumentaremos de 50 hasta 150 dólares, de acuerdo a la condición de vulnerabilidad de las personas. Y haremos un acompañamiento para que ellos hagan emprendimientos y puedan integrarse a la economía popular y solidaria. De esta forma erradicaremos la pobreza extrema en nuestro país. Vemos el bono de desarrollo hasta 100 dólares para las personas mayores de 65 años que estén en condiciones de abandono. Y principalmente, devolveremos el bono al más de medio millón de personas que este gobierno se los ha quitado. Y lamento referirme al candidato oficialista, estimado Lenín, pero en nombre de los pobres del Ecuador, ¿cómo proponen subir un bono a 150 dólares si se lo han quitado a medio millón? En este espacio se ofreció incentivos para el empleo. Se instalen en Ecuador, 5 años a las que se instalen en Iquito y Guayaquil, 10 años en provincias y 15 años en zonas de frontera. Incentivando la ley del primer emprendimiento para que los jóvenes ecuatorianos no solo consigan un empleo, sino que tengan la oportunidad de emprender. Lo que se rectificó durante la ronda de economía. Aquí los presidenciables plantearon las políticas económicas que tomarían en caso de ser electos. Casa para todos. Vamos a construir 325 mil viviendas, con lo cual se generará 136 mil plazas de empleo. Además, se dinamiza la economía. La eliminación de las salvaguardias fue uno de los temas. El primer día de mi gobierno eliminaré completamente todas las salvaguardas y me aseguraré que el IVA haya bajado del 14 al 12 por ciento. Tener conocimiento no podemos dejar desprotegido a nuestra producción nacional. Hay que eliminar las salvaguardas que tengan que ver con importación de materias primas para la exportación. Estas fueron algunas de las propuestas del esperado diálogo presidencial. Un guardia de seguridad fue asaltado en un balneario ubicado al sur de Guayaquil. La Policía Nacional logró aislar a un adolescente para investigación. A este guardia de seguridad, los delincuentes se le llevaron hasta el tolete. Mientras, irónicamente, ofrecía protección en el balneario de la playita, en el Guasmo Sur. El celador manifiesta que los malhechores no le dieron tiempo a reaccionar. Se me acercan los jóvenes y me apuntan directamente en la cabeza. Se me traen todas las prendas de la compañía y adicionales a eso, mi teléfono. Entonces, yo procedo a seguirlo a una cierta distancia. Hay que dejarlo. Si se puede, ¿cómo repeler el asalto? Pues se lo procederá. Pero mientras tanto, pues ya si te robas, dejan que se lleven las cosas. Todo con las manos. Todo con las manos. Minutos después, la Policía Nacional logró aislar a un adolescente. Un adolescente que traía entre sus pertenencias un arma de fuego y una de las supuestas pertenencias del afectado. El señor guardia, en primera instancia, lo persigue y se da cuenta de dónde ingresaba. Se solicitó a la dueña del inmueble que, por favor, facilitar el ingreso, por lo que el menor de edad se encontraba. Y se encontraba el arma de fuego y la tabla que se le habían sustraído. El menor fue entregado a la DINAPEN, mientras que el segundo supuesto adolescente que logró escapar ya está siendo buscado por la policía. Informó Jorge Salazar. Más adelante, la policía detuvo a dos personas y decomisó dosis de droga y dinero durante un operativo. La acción se llevó a cabo gracias a denuncias de moradores del sector. Más adelante, aparatoso accidente de tránsito, dejó un muerto y varios heridos en la vía Daule-Santa Lucía. Les contaremos qué habría provocado este percance. Además, un menor fue sorprendido portando un arma de fuego. Tendremos todos los detalles en la noticia en la comunidad. Bueno, teléfonos, señor productor. Ahí están los números telefónicos para que llamen a la redacción o que nos envíen sus fotos, sus videos. A la redacción es el 373-1240, extensiones 4221-4229. También aparecen en pantalla los números de celulares. No nos llamen a esos números. Envíennos mensajes de texto y también por WhatsApp. Fotografías, videos y todo lo relacionado a aquello que ocurra en su barrio, como lo que les mostraremos a continuación. Señor productor. ¿Qué tenemos por ahí? No nos amenace. Ahí está. Vea. Ya está. Este es lo diario, lo que se ve a diario. Ese es un bus de transportación urbana tapado todo con las llantas de emergencia. Acá una mujer lleva una criatura. Sí, la criatura que se va a... Mira cómo le ha puesto, le ha recostado en las piernas. Cruzada, miren los piecitos. La cabecita del otro lado. Sí, me parece terrible, ¿no? Sí. Ahí alguien medio lo rosa y se va llevando a la criatura de cabeza. Ajá. Qué lamentable realmente. Yo no sé en qué piensan o qué se imaginan. Ahí es la misma foto de otro hóngulo. Terrible. Terrible realmente. A ver, ¿qué más tiene por ahí? ¡Ah! Un basurero, es verdad. La puerta de bajada que debe servir como para que los pasajeros salgan, bajen, desciendan del vehículo de basurero. Parece una letrina pública. Una letrina pública. Ahí están los cinco centavos. ¿Y quién nos hace cumplir ahora? Esa es la pregunta del millón, que nunca se encuentra respuesta. Pues, vea, el hombre sigue, a no ser que sea carril compartido, porque puede que sea carril compartido. Pero si no, el hombre sigue yendo a la metrovía. Y esa moto parece no tener placa. Sí, no tiene placa. Y es de la ATM, el ciudadano. Parece un agente de la ATM, por el pantalón y la camisa, el chaleco. Parece, ¿no? De la ATM. Ahí está. ATM sin placas. Yendo por el carril de la metrovía. Y por el carril de la metrovía. ¿Qué lo autoriza el señor? Ser de la ATM, pues. Si los policías también lo hacen. Y si los vigilantes también lo hacen. Y si los militares también lo hacen. Él, que es un civil uniformado, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Qué lástima? El uniforme le sirve, es la credencial del yo hago lo que me da la gana. Bueno, y aquí una fotografía que puede representar muy bien Sodoma y Gomorra, donde se produce un verdadero embotellamiento. Cada quien hace lo que le da la gana y se le antoja. Desde el carro pequeño metiéndose en medio. En esta una selva de cemento, ¿no? En todo caso aquí dice, pues bueno. La moto es una criatura. Cada quien hace lo que se le antoja. Ahí está. Tres en uno, no hay problema. ¿Y sin cascos de seguridad? Sin cascos, sin nada. ¿Para qué, pues? Ajá. A ellos no les pasa nada. Lo triste es que cuando se registra desgraciadamente un accidente detrás. Ahí reclama. Ay, ay, si pobre chicas, pobrecitas, los conductores desaprensivos que se les fueron encima. No. Pero por el amor de Dios. ¿Y qué hacen las autoridades? Exactamente. Y yo pregunto, ¿y qué hacen así, pues? ¿Qué hacen así? Violentando la ley en todos los sentidos. No pueden ir tres en moto y van tres. Van sin casco. ¿Verdad? Poniendo el mal ejemplo y poniendo en riesgo sus vidas. Viva la farra. Así es. Viva la farra. Vemos un video ahí. Ese se pasó a la roja. Ah, está pasándose la roja, que no se ve arriba. La luz amarilla es para prevención, igual se fueron. Igual se pasaron. Ajá. ¿Y quién dijo que era? ¿Y estos? ¿Y estos? ¿Qué es? Oye, hermano. ¿Qué es eso? Para ver una motocamión. Por el amor de Dios. Pero eso no es aquí hoy. Eso no es aquí hoy. Eso no es aquí. ¿Y si viene un carro allí? No, pero eso no es aquí. Eso no es aquí. Estoy seguro. ¿Será? Voy a manejarlo por la izquierda incluso. Claro. Claro. Pero es que como aquí cada quien hace el pesadito, a bien poder ser. Pero mejor ni pongas este guantero que capaz que lo quieren imitar. Por Dios. Lo bueno no le para bola, pero lo malo... Pero lo malo rapidito lo quieren imitar. Por favor. Ojo, señores. Va manejando por la izquierda, claro. Hay una muestra de lo que no se debe hacer. Claro, de lo que no se debe hacer. Ajá. Mira. Mira. Qué terrible. ¿Viste? Es manejar por la izquierda porque el otro carro de ida va por la izquierda. Es en Europa, en sitios donde manejan por la izquierda. Bueno, vamos con más información para ustedes. La policía detuvo a dos personas durante un operativo antinarcóticos efectuado al suroeste de Guayaquil. En medio de la acción policial se allanaron varias viviendas en las que decomisaron dosis de droga y dinero en efectivo. Veamos. Los vecinos denunciaron anónimamente a la línea gratuita 1-800 drogas y fue así que la policía llegó hasta un inmueble en donde supuestamente se vende el alcaloide. Los agentes de antinarcóticos y el fiscal de turno allanaron la propiedad encontrando evidencias. Una calle más allá, en la 25 y también Maracaibo, se ubicó el otro sitio denunciado por los vecinos. Un supuesto mercadillo para el microtráfico con la mercancía totalmente lista. Según el fiscal, se busca al responsable que se dio a la fuga. Se ha encontrado una gran cantidad de heroína, lo que ya va a permitir un procesamiento y una investigación a sus responsables por tráfico a alta escala. Como ustedes han podido observar, se encuentran dinero, se encuentran las fundas, lo que se necesita para realizar esta actividad ilícita. Hubo 12 detenidos en el operativo, logrado por decenas de denuncias de la comunidad, que sigue señalando la ubicación de sitios dedicados supuestamente al microtráfico, informó Enrique Muñoz. Más de 24 kilos de marihuana fueron decomisados por agentes de la brigada anticriminal durante un operativo realizado en el sur de Quito. Tres personas ya fueron detenidas para investigaciones. Como que buscaban camuflarse en la oscuridad y pasar desapercibidos, pero a la mirada de los agentes de la VAC no lograron esquivar. Y cuando transitaban por una de las calles del sector de la ferroviaria baja al sur de Quito, fueron interceptados en la requisa a los tres ocupantes del automóvil negro. Todo estaba bien, pero la sorpresa fue cuando se toparon en la cajuela con dos llantas que no tenían nada que ver con el vehículo en el que se movilizaban. Intercepta el vehículo para realizar un registro minucioso. Encontrándonos con tres personas al interior del vehículo. Pudimos observar que tenían en el interior del vehículo, en la cajuela, dos llantas con un peso inusual a lo normal. La experiencia de los agentes policiales no falló. Al romper las llantas encontraron que camuflaron 42 envolturas forradas con cinta de embalaje. La prueba química dio positivo para marihuana. Aparentemente los sospechosos estaban llegando a realizar una entrega. Eran abastecedores e integrantes de una supuesta red de microexpendedores denominados los colombos. Indicaron que circulaban desde el sector de la costa hasta el sector de acá de Quito para poder tomar contacto con otras personas y entregar la sustancia. La ruta trazada por los tres detenidos aparentemente salieron en horas de la tarde desde el cantón El Carmen. Llegaron a Santo Domingo donde se abastecieron de la sustancia. Ahí arribaban según el cronograma hasta el sur de la capital. Pero el negocio no se concretó gracias a los trabajos de inteligencia de policías de la CIPROBAG. Quienes evitaron la circulación de más de 48.600 dosis en calles, plaza y esquinas de la ciudad. En este sector hay muchos delitos de roba a personas en base al consumo, a la distribución de las sustancias. Se fomenta la delincuencia en este sector. Tenga cuidado que el plan perfecto como que no existe más cuando se anden malos pasos, negocios chuecos y llevando lo que no está permitido por la ley. En Quito informó Iván Casamen. José Morales. Ah, José Morales estamos, ¿no? Con José Morales otra vez. Ah, no, este es el primero. Otra vez que no, que no, todos los días no sale. ¿Ah? Ah, pero sale, pues el viernes salió, pues. Y va a salir mañana. Como que si no es parte de la, de la, de las microondas. ¿Ya? José Morales, ¿usted es la primera vez que sale en televisión? ¿Ah? Por supuesto que no, Hugo. Ah, usted sale todos los días, ¿no es cierto? Está saliendo. Así es, todos los días. Dice el productor que no, que usted no sale, dice. No lo ha visto. Todos lo hemos visto, menos él. Sí. Bueno, José. No importa la novedad que tenga, porque te veo en medio del agua por ahí. ¿Y dónde estás? Buenos días. Así es, Hugo y Luisa. Amigos televidentes, muy buenos días. Nosotros, en estos instantes, nos encontramos desde la cooperativa Cerro Porteño, en el sector de Montesinaí. Esto es al noroeste de la ciudad de Guayaquil. ¿Cuál es la problemática por la cual están atravesando acá? Bueno, miren ustedes a mis espaldas, como ustedes pueden apreciar. Estas son las calles, las avenidas, a través de las cuales la población de este sector circula diariamente, tanto para ingresar como para salir, en fin. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Producto de las lluvias, este sector se ha quedado inundado. Ahora, ojo, ¿qué es lo que preocupa en la población? Bueno, esto que ustedes están observando en pantalla en estos instantes, corresponde a la última lluvia que cayó en este sector. ¿Cuándo fue eso? El día viernes anterior. Sin embargo, las aguas, como podrán darse cuenta, todavía permanecen presentes aquí, en medio de las vías, generando preocupación a los habitantes del sector. Mi estimada amiga, muy buenos días. Decían ustedes que la última lluvia que cayó acá fue el día viernes. Sí, muy buenos días. El día viernes que cayó la lluvia, una torrencial lluvia, entonces se llenó más arriba de la rodilla, el agua nos daba, no podíamos salir. Tenemos de paso propensos a que ese poste se nos caiga encima aquí de mi casa y necesitamos que por favor nos ayuden, porque ya esto ya es de todos los años y imagínense, hay bastantes niños aquí. Amiga, ¿cuántos años llevan ustedes habitando en este sector? Uy, ya más de unos 10, 15 años. 15 años. En cada temporada invernal siempre ha sido lo mismo. Sí, sí, todo el tiempo es lo mismo, todo el tiempo el agua así, corre, o sea, aquí se estanca, mejor dicho, viene bajando de los cerros y el agua se estanca ahí. Me imagino que desde el viernes que ocurrió la lluvia, en ese instante, ¿el agua a dónde les llegaba a ustedes? Hoy, más o menos por aquí nos daba el agua. ¿A esa altura? Aquí estamos nosotros, sí, aquí, aquí. ¿Y aquí? Aquí nos daba, aquí nos daba el agua. O sea, se supone, esto es lo más cego. Sí, esto ahorita es lo que está un poco bajo, porque entre los vecinos nos hemos unido para hacer zanja, para que el agua pueda salir. De igual manera, igual sigue, mire, ya podrá ver que sigue igual estancada el agua ahí y no baja. Ajá, correcto. Y eso, a dos días, eso se pone verde, porque todos los años así, se pone una lava, un monte verde, ya, cosa que ya no podemos pisar ni meternos ahí. Ok. Nos pueden caer. La zanja a la que hace referencia a la señora en estos momentos es la que estamos observando en pantalla. Ellos deben tomar pico, deben tomar palas para poder escarbar en medio de los terrenos y abrir zanjas que permitan el retiro de las aguas de este sector. Y tienen que hacerlo a través de las viviendas, a través de los solares, tratar de lograr que el agua abandone este sector, tratar de que este líquido se vaya hacia las zonas o hacia las zanjas a través de las cuales tiene que desfogar el líquido. Porque es la única alternativa que tienen, invadir, dicho sea de paso, les toca invadir terreno ajeno, tratando de abrir canales a través de los cuales el agua pueda separarse. Mi estimada amiga, es cierto, también genera un poco de incomodidad a quienes tienen que abrir la zanja a través de sus terrenos. Ah, sí, hay vecinos que a veces no quieren dejar abrir la zanja ahí, por lo que dice que el agua más se les mete a ellos y todo, y no nos quieren dejar hacer zanja. ¿Qué pedimos al momento, de pronto, la presencia de la hora pública? No sé, que nos vengan a hacer las calles, algo, nadie, nunca nos han puesto aquí ni un cascajo, nada, para tratar de solucionarnos aquí, este problema que tenemos. Ok, perfecto. Y hasta el momento, la preocupación por parte de la población continúa. ¿Por qué? Si nosotros observamos un poco hacia el cielo, nos vamos a dar cuenta de las condiciones en las que se encuentra el clima hasta el momento. Está amenazando con volver a caer una gran lluvia por este sector de paso. En estos instantes, ya están cayendo unas cuantas gotitas en este punto de la ciudad de Guayaquil. Con este informe, nosotros vamos a retornar a Estudios Centrales. Allá, compañeros, Luisa, Hugo, continúan ustedes con mayor información. Nosotros permanecemos acá porque amenaza con llover y queremos observar cómo es este sector cuando cae la lluvia fuerte. Compañeros, continúan ustedes. Gracias, José. Las imágenes hablan por sí solas, la situación es terrible para quienes habitan en ese sector. José, amenaza con lluvia porque el cielo está bastante amenazante con la lluvia y bien dice, pues, ¿cómo va a pasar esta gente ahí? Lo que tú no sabes es una cosa, el hombre está preparado, no solamente ha llevado sus botas. Me dice que tú le prestaste el traje de un perrano. Le queda un poquito ancho, pero sí. Le queda un poquito grande. Pero bueno, lo importante es que estás preparado, José. Es cierto eso, ¿verdad? No dejes que se te mete el agua en el cuerpo, pues sí te ahoga. Sí, me queda un poquito grande, pero ya vamos a ver cómo lo rellenamos con unas almohaditas por ahí. Con el camarógrafo, métese al camarógrafo y lo metes ahí bajo el agua. Y proteges el micrófono. Bueno, puede cerrarme. Gracias, José. Un abrazo. Tenemos que irnos a un corte, ¿no? Eso. Vamos al corte entonces, ya volvemos enseguida. Prevención ante las lluvias. Mantenga limpios los desagües pluviales y canaletas. No manipule instalaciones eléctricas. Desenchufe artefactos como computadoras, router o modem. Si hay tormenta eléctrica, busque protección y evite los lugares altos. Más adelante, aparatoso accidente de tránsito dejó muerto y varios heridos en la vía Gaule-Santa Lucía. Nos contaremos qué habría provocado este percance. Además, un menor fue sorprendido portando un arma de fuego. Les daremos todos los detalles en la noticia en la comunidad. Y hasta tanto, les comentamos que un incendio se produjo en una recicladora ubicada en el sector de Chongón, en la provincia del Guayas. Según las primeras investigaciones, las llamas se habrían originado por un cortocircuito. Afortunadamente, no se registraron heridos ni fallecidos. En Chongón, presuntamente un cortocircuito originó un incendio que pudo ser afortunadamente neutralizado a tiempo. Estaban personas haciendo trabajo de chambería, de reciclaje. Al momento de cortar, una chispa contaminó lo que es el material aislante. Estamos trabajando aquí con cinco unidades y 32 bomberos voluntarios en el sitio. Quienes se encontraban cerca del flagelo dicen que el fuego se esparció rápidamente. Estábamos trabajando y un cortocircuito, una chispa de candela. Prendió todo eso cuando ya vimos que estaba la llama, la candela. En el momento que vimos la candela, salimos. Lo que pasa es que fue un cortocircuito con la barra. Estábamos destruyendo todo lo que no vale para chatarrizar. Y se hizo una chispa y eso es lo que provocó el incendio. Quienes presenciaron el hecho destacan por sobre todo la inmediata respuesta del cuerpo de bomberos. Sí, les llamó y enseguida estuvieron aquí. ¿Para qué están ellos colaborando? Ya falta poco para controlar el incendio ya. Salimos todos igual, no nos pasó nada. Porque esto es lo que nosotros llevamos el pan a cada día a nuestra casa. Informó Mari Carmen Falconi. La policía detuvo al conductor de una tricimoto luego de encontrársele un arma de fuego en el sector Mucholote, al noroeste de Guayaquil. En otro caso, un presunto delincuente fue detenido luego de supuestamente desvalijar a un pasajero en un bus de transporte urbano. En la sexta etapa de Mucholote 1, un menor de edad que se transportaba en una tricimoto intentó evadir el control de la policía. Se realizó el registro al señor encontrándole en la cintura un arma calibre 38 de fabricación artesanal y ahora vamos a proceder con la detención. El ciudadano es un adolescente. Los encargados de dar seguridad a la zona dicen que incrementarán el patrullaje. Claro, estamos realizando operativos continuos en las transversales y en las principales arterias de lo que es Mucholote. Otro acto de violencia se registró en la 25 y Maracaibo en el interior de un medio de transporte urbano. Me apuntó, yo estaba sentado, me apuntó y pasa el celular, se lo di y ahí yo me bajé por la misma atrás porque veo un policía que estaba ahí, le pido auxilio. Pidiéndole auxilio, el policía me ayuda y con el patrullero encima lo pudimos alcanzar. Una vez que el sujeto se percató de aquello, intentó esconderse. Ya se escondió en un chifa, escondió el revólver, escondió las evidencias, pero de todas maneras se la pudo recuperar. El presunto implicado en este hecho cuenta además con antecedentes. La policía al momento de llegar y hacer el registro minucioso, se le encuentra en su poder un arma de fuego. De igual manera tiene cuatro antecedentes por delito de robo, de tráfico de sustancias. Cambiamos de tema para contarles que durante el enlace Ciudadano 511 realizado desde el sur de Quito, el primer mandatario Rafael Correa se refirió a temas relacionados a impuestos, desempleo y la tabla de consumo de drogas. Impuestos. Sabemos que el promedio de impuestos de Ecuador es más bajo que el promedio de América Latina. Tomemos un ejemplo, el IVA, 12%, ahorita está en 14%, sigo un año hasta junio. Colombia lo tiene en 19%, el promedio de América Latina es 15, 1%. Ya no saben qué decir. El impuesto a renta, el impuesto a renta los paga menos del 7% a población económicamente activa. Porque para empezar a pagar impuestos a la renta sin deducciones, tienen que ganar más de 900 dólares mensuales. Los pobres no te ganan 900 dólares mensuales. Pero con deducciones, para pagar impuestos a la renta, cuando deduces gastos de arriendo, salud, educación, vestimenta, puedes ganar hasta más de 2.000 dólares por mes y no pagas impuestos. Solo el 6.6% de la población económicamente activa paga impuestos a la renta. Desempleo. Nosotros enfrentando todo, la tormenta perfecta, pagos a Oxy, terremotos, enfrentando todo. Tenemos desempleo 5.2, su empleo 19.9, casi 20, entre los 2, 25%. Y ya está bajando, por si acaso, claramente está bajando. Pero así terminamos el año. Pero si comparamos con antes el gobierno, es mucho más bajo. Lucha contra la corrupción. Una cosa es la corrupción cuando un pillo recibe una coima, un pariso fiscal. ¿Cómo descubren eso? Otra cosa es cuando se repartían las aduanas, porque todo el mundo sabía que se iban a robar a las aduanas, o ya se olvidaron. Eso era la corrupción generalizada y tolerada. Ingreso a universidades. La tasa bruta de matrícula, es decir, número de estudiantes sobre población, ha pasado de 28% a 39%. 28% a 39% y tenemos 260.000 nuevos estudiantes en la universidad entre el 2006 y el 2014. 260.000, esa es la realidad, compañero. Tabla de consumo de drogas. Marihuana, cantidad, 10 gramos. ¿Qué significa? Si alguien se lo encuentra hasta con 10 gramos de marihuana, se lo considera consumo. Se le dice, vaya rehabilitación, esto no es bueno. Si no quiere, es un adulto. Pero no se lo manda a preso. Otra cosa es si tiene 1.000 gramos de marihuana. Ahí sí se lo manda a preso, porque ese es un traficante ya. Pero eliminen eso, el joven, el adulto que va a tener 5 gramos de marihuana, se va a ir preso. Es un absurdo, es un retroceso, incluso es inconstitucional, porque es retroceder en derechos. La policía decomisó 2.500 dosis de droga que se expendían en un bar ubicado en el barrio San Roque, en Cuenca, capital de la provincia de la Suay. Tres personas fueron detenidas durante el operativo. Ante la denuncia ciudadana, miembros de la Dirección General de Inteligencia y Servicio Urbano de la Policía e Intendencia de la Suay, llegaron por todos los lados a un bar ubicado en la calle El Farol del barrio San Roque, y sorprendieron a los que se hallaban dentro. Se realizaba la venta en el interior del local, en el cual nosotros pudimos observar, gracias a las denuncias que nos han realizado. En el operativo, se encontró evidencias que aquí, supuestamente, se expendía sustancias sujetas a fiscalización. En delito flagrante, encontramos a la administradora del establecimiento con 250 gramos de cocaína en su poder. En el interior encontramos una pesa de funditas que ya están sujetas a fiscalización. El intendente calificó de exitoso el trabajo por el decomiso de la sustancia. Hemos sacado 2.500 dosis de la sustancia de circulación de las calles de esta ciudad, con un valor aproximado de 12.500 dólares. Por este caso, hubo detenidos. Dos personas detenidas y un menor de edad aislado. Además, se encontró licor artesanal, producto prohibido para su expendio. No cuenta con ningún tipo de registro sanitario, y el barrio, el establecimiento, de igual manera, hasta el momento no han podido justificar con los permisos de funcionamiento. Las autoridades piden a la comunidad continuar apoyando esta lucha contra el microtráfico. Evitar que nuestros adolescentes consuman este tipo de sustancias. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. La armada del Ecuador halló una embarcación aparentemente abandonada y con bultos que contenían presumiblemente droga en la provincia de Esmeraldas. De momento, la fiscalía realiza las investigaciones del caso. En el sector de Tachina, provincia de Esmeraldas, personal de la base de infantería de Marina aprehendió una embarcación de fibra que habría sido abandonada. No registra matrícula y su nombre pudo ser borrado. En la nave se encontraron dos motores fuera de borda y dieciocho bultos de una sustancia sujeta a fiscalización. Esto según un reporte de la armada del Ecuador a través del comando de operaciones norte. Las evidencias fueron puestas a órdenes del fiscal de turno y de la policía nacional para que empiecen los procedimientos legales respectivos. Según la armada, este resultado fue producto del trabajo constante que se realiza para controlar las actividades ilícitas en el norte de este sector de la patria, informó Enrique Muñoz. Y ahora vamos a cambiar de tema para contarles que la policía detuvo a dos sujetos cuando transportaban al menos 316 paquetes de clorohidrato de cocaína en la provincia de Chimborazo. El alcaloide incautado estaría valorado en aproximadamente 700 mil dólares. Dentro de este camión en un doble fondo se encontró gran cantidad de paquetes de embalados con sustancias sujetas a fiscalización. Según el jefe de antinarcóticos, tenía un sello de nombre Dubái. Y se pudo hallar 317 paquetes de clorohidrato de cocaína luego de las pruebas. El operativo conjunto con ulco y narcóticos dio como resultado también dos personas detenidas de origen ecuatoriano. Los mismos tenían boletas en su contra y fueron trasladados a la ciudad de Guayaquil. Lo incautado en el mercado nacional estaría valorado al menos en 700 mil dólares. Mientras más lejos llegue la droga cuesta más, 10 veces más, 7 millones. Este automóvil iba adelante del camión vigilando que no existan operativos, pero no sabían que la policía ya le seguía sus malos pasos. Por la investigación mismo que realizaba la Guayaquil en cuanto a este delito. Se presume que Chimborazo sería una vía de paso para la transportación de droga. Verde de paso, sí. Realmente ese es el análisis que se ha llegado. En fin, un duro golpe al narcotráfico, lo cual evitará que al menos 348 mil dosis sean expendidas. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Prevención ante las lluvias. No sacar la basura a la vía pública para evitar que sea arrastrada por el agua y tapone los canales. No pisar ni tocar cables eléctricos caídos. Si conduce, reduzca la velocidad y mantenga las luces siempre encendidas. Se llevó a cabo un campeonato intercultural de fútbol en la ciudad de Santo Domingo, en el que participaron las nacionalidades y pueblos que conviven en la provincia de Sáchila. El evento buscó fomentar la unión mediante el deporte. Como una forma de integración intercultural, se realizó en Santo Domingo el primer campeonato de fútbol de pueblos y nacionalidades que habitan en esta provincia. Siempre el fútbol ha servido para integrarnos como personas, como amigos. Y ahora estamos aprovechando la oportunidad para que conozcan un poco más de nosotros, de nuestra cultura. Visibilizar a los pueblos y a las nacionalidades. Lo que no se visibiliza, no está presente. Saber que somos parte de esa interculturalidad. Y lo que se pretende es que en un futuro nosotros seamos sede de los juegos ancestrales que lleva a cabo el Ministerio del Deporte, que se lo hace a nivel nacional. Las nacionalidades chachi, sáchila y quechua y los pueblos afro, montubio y mestizo participaron en este evento deportivo. Integrarnos de esta manera para podernos ir conociendo, ir previniendo esa discriminación que existía anteriormente. Y más que todo tener esa vinculación, esa unión entre pueblos y nacionalidades. Nunca se había visto eso y nos sentimos agradecidos con la persona que está organizando esto porque somos Santo Domingo y en Santo Domingo hay de toda clase de acnias. Entre las bellas representantes de cada equipo se eligió a la madrina de deportes y su corte. Tras siete partidos, el pueblo afro se coronó campeón, seguido de la nacionalidad chachi y el pueblo montubio, en segundo y tercer puesto respectivamente. De allí vendrán el resultado en ámbitos de la educación, en la salud, en la seguridad. Esta actividad deportiva es la primera de muchas que se tienen previstas para dar a conocer más acerca de las diversas culturas que conviven en la provincia 23. Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira. No transitar por lugares inundados. Permanezca atento a los reportes de las entidades de riesgo en las redes sociales. Abríguese adecuadamente. Los cambios bruscos de temperatura afectan el sistema respiratorio. Recuerde también manejar con mucha precaución, ya que la lluvia se presenta intensa esta mañana en el puerto principal. Amigos, así finalizamos. Gracias por su amable sintonía. Lo que sigue, la noticia en la comunidad, junto a Hugo Gavilanes y Rosalena Vascones. De mi parte es todo. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias.